¡Suscríbete al canal! Es que se ha ido ya a la mierda, ya está. ¿Por qué? Se lo he contado a Marta. ¿Cómo? ¿Puedo pasar ahora? Sí, sí. A Marta. A Marta. ¿Había alguien más? No. No, 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 no. Bueno, a ver, Rita apareció enseguida. Y Silvia. Silvia. Estaba Menchu también, claro. Menchu. ¿Alguien más? No, 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 no. A Javi se lo conté porque me pilló la mentira muy al principio. Madre mía, Julio, que lo sabe todo el pueblo ya. Lo siento, lo siento, Clara, lo siento, pero es que, a ver, estaba vestido de novio y me miré en el espejo y me vi y de repente me empecé a sentir muy, muy miserable y me salió, salió a mi pesar, ¿sabes? ¿Miserable? Sí. ¿Pero tú cómo te crees que me he sentido yo hoy durante todo el día? Muy miserable, supongo. Es que yo quería ir de frente con tu primo, con Raúl, quería contárselo desde el principio y he mentido solo por ti. Lo siento, lo siento, Clara, lo siento. Yo no soy como tú, yo no puedo ir mintiendo por ahí, engañando a la gente porque no está en mi naturaleza, porque yo no soy el puto escorpión de la fábula. Vale, con el escorpión, ¿qué os pasa con el escorpión a todas? ¿Sabes el calvario que he pasado yo hoy durante todo el día? Que tu primo me ha llevado a la cabaña, que odio ya esa cabaña. Me ha sentado en el sofá donde tú y yo nos enrollamos. Ha puesto nuestra canción, que me he tenido que perder la lengua, que yo creo que me he hecho sangre. ¿Me he hecho sangre? No, no está sangrando, no. Todo esto lo he hecho por ti. Eres un egoísta, yo no sé cómo no aprendo. Lo siento, Clara. ¿Qué haces ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Pero qué haces? Pues mira, voy a buscar a Raúl y le voy a contar que le he puesto los cuernos con mi ex. Antes de que se lo cuente Marta, o Rita, o Silvia, o Menchu, o Javi, o el sastre. ¿Estaba el sastre también? ¿El sastre? No, 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 creo que en ese momento... Creo que no, creo que se fue. No sé. Suerte. 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 Suerte.